Buen día, Tortuguita. Buen día, Tortuguita, periquito del agua, que al balcón diminuto de tu concha está siempre asomada con la triste expresión de una viejita que está mascando el agua y que tomando el sol se queda medio dormida en la ventana. Buen día, Tortuguita, abuelita del agua, que para ver el día el pescuecito alargas mostrando unas arrugas con que das la impresión de que llevaras enrollada una toalla en el pescuezo o una vieja andaluza muy gastada. Buen día, Tortuguita, payasito del agua, que te ves más ridícula y más torpe con tus medias rodadas y el enorme paltó de hombros caídos que llevas sobre ti como una carga y con el que caminas dando tumbos, moviendo ahora un pie y otro mañana como una borrachita, como una derrotada, como un payaso viejo que mira con fastidio hacia las gradas. Buen día, Tortuguita, borrachito del agua, ¿de dónde vienes? Di con esos ojos que se te cierran solos y esa cara de que en toda la noche no has dormido y esa vieja casaca que se ve que no es tuya, pues casi te la pisas cuando andas. Buen día, Tortuguita, filósofo del agua, que te pasas la vida hablando sola, porque si no hablas sola, ¿a quién le hablas? ¿Quién, a no ser un tonto, atendería a tus tontas palabras? ¿Ni quién te toma en serio a ti con esa carita de persona acatarrada y esa expresión de viejecita chocha que a tomar sale el sol cada mañana y que se queda horas y horas medio dormida en la ventana? Buen día, Tortuguita, periquito del agua, abuelita del agua, borrachito del agua, payasito del agua, filósofo del agua.